Yo no me interesa seguir sufriendo por tu culpa Ya no, ya no Dime una vez más ¿Qué me amas para burlarme de eso? Ya me di cuenta que no vales ni un peso En el primer beso que te di Te entregue el corazón y una parte de mi Ya basta de engaños Solamente me haces daño No aguanto, estoy harto de ti Yo sé que no vales nada, no mientas por favor Que cuando empezaron las mentiras se acabó el amor Y no, no quiero nada contigo Prefiero ver que te vas y seguir con mi camino Vete ya, no hay nada que hacer aquí Tú presume esta canción, solo eso tendrás de mí Al fin de todo esto sé que tú regresarás Pero para cuando pase tú habrás quedado atrás Y no quiero saber ni escuchar explicaciones Deja de pelear, no me importan las razones Si quieres seguir sufriendo Hazlo por tu propia cuenta Que cuando menos lo esperes verás que no me interesas Y regresas Pa' que veas que no me importas Te toparás con tu orgullo Cuando veas que estoy con otra Ya no estaremos juntos, eso tenlo por seguro Ya arruinaste mi pasado Y no te quiero en mi futuro Dime una vez más Que me amas para burlarme de eso Ya me di cuenta que no vales ni un peso En el primer beso que te di Te entregué el corazón y una parte de mí Ya basta de engaños Solamente me haces daño No aguanto, estoy harto de ti Oye, conmigo se va el amor que te traje Y hasta decidido no vuelvo ni con chantajes Y para asegurarme de que eso ya no pase Escribe esta canción mientras te ignoraba tus mensajes No llame lo que quieras, haz eso que yo no hice Miéntela a todos diciendo que nunca te quise Que fui yo quien abrió de nuevo tus cicatrices Y que te hice sufrir cuando según éramos felices Estoy harto de que todo lo solucione llorando Deja de gritar porque así te estoy escuchando No digas que me amas si no vas a demostrarlo Si no prometes cambiar, si no planeas intentarlo Y que te quede claro que el problema no es que mientes El problema empezó hasta que deje de creerte Ya no puedo quererte, ya no quiero ni verte Cree que me queda más miedo tenerte que perderte Y no me interesa seguir sufriendo por tu culpa Ya no, ya no Dime una vez más Que me amas para burlarme de eso Ya me di cuenta que no vales ni un peso En el primer beso que te di Te entregué el corazón y una parte de mí Ya basta de engaños Solamente me haces daño No aguanto, estoy harto de ti Un día realmente te amando, pero así como yo iba ese día No me di cuenta que, que todo acababa Cuando las pocas caricias que quedaban Se volvieron, pero así como yo iba ese día No aguanto, estoy harto de ti Y no, ya no ¡Oh, oh, oh!